¿Vos sos? Es un loyo Es un loyo Es un loyo No, pero serio No Loyo Es un loyo Lo-yo Repite conmigo Lo-yo No, no se escribe con S ni con H Lo-yo 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 Que no aguanto y me cago en la risa ¿Quién va a traer la cerveza? Yo tiré el trípode No, yo tiré el trípode No, eso se puede editar Pero voy a pasar por ahí esta Erika Que vaya Erika Vaya Erika Siempre agarran a los argentinos ¿Ya estas grabando ya? Seguro que eso salen los bloopers Fíjense como maltratan a un argentino El negrito Por favor, por favor Buenos días Buenas tardes, buenas noches Yo soy Guarón Argentina Hasta que se dio Estamos aquí con el creador del grupo De Whatsapp Venezolando en Argentina David, Jesús y Erika Una compañera youtuber de acá de Buenos Aires Y bueno, le voy a pedir a ella que diga su canal Para que... De todas formas lo estoy colocando aquí debajo de la descripción ¿Ok? Mi canal se llama Jay Ericucha Y es de comer Hoy vamos a hablar sobre algunas inquietudes que tienen ustedes muchachos Jesús, coméntanos un poco Sobre tu experiencia Lo que ha cambiado desde el momento de crear el grupo Mira, yo... En medio de todo Lo que me siento es bendecido de conocer tanta gente Y de saber que... Que... Que se están ayudando compatriotas venezolanos con muy buena voluntad Y... Y que esto es un grupo que no tiene filas de lucro O sea, nosotros aquí lo hacemos de verdad gratuitamente Hemos intercambiado favores Es muy diferente a cobrar Y... Agradecido De verdad agradecido Porque el grupo ha arrojado sus puntos Hay gente que se siente agradecida Hay gente que nos bendice a cada rato Yo creo que... El objetivo principal de esto Lo más bonito de todo esto Es cuando nosotros recibimos una bendición De parte de la gente Cuando ya... Pisa tierra de la bendición Tengo... Poco tiempo aquí Tengo cuatro meses Siempre lo digo en el grupo Mi hermano tiene mucho más tiempo Mi sobrina más tiempo que mi hermano Porque nos hemos ido viniendo En... Por escaleras Por etapas Llega uno, llega el otro Le ayudamos al que resta Todavía falta Falta mi esposa Falta mis dos hijos Este... Pero aquí estamos A la orden David ¿Qué piensas tú? Este... Ya que tú fuiste uno de los criadores También del grupo Eh... Primero yo tuve relación contigo En el grupo Que te empecé a comentar Algunas cosas que necesitaba Aquí, bueno Nos van a disculpar Hoy es sábado Perdón Hoy es sábado Y nos estamos tomando una cervecita Esto parece malta Presenta la botella aquí Y mi polla Para que... La gente la vea Ah Y tú vamos a ver Él es un extranjero Hola Kilmer Stowe Le voy a dejar la descripción Y el precio, obviamente Ok, este... David Eh... Desde el comienzo Tú fuiste el autor Eh... Del grupo Eh... ¿Qué te inspiró En el momento De crear el grupo? ¿Qué le dijiste a tu hermano? Mira, voy a crear un grupo O sea, ¿cómo fue el... El comienzo? Bueno, el comienzo fue Porque yo vi una publicación En una de esas páginas Eh... Por una amiga que tengo Allá en Venezuela Y... Ella se le ocurrió Pues la idea Pero obviamente Ella estaba allá Pues no podía crear el grupo Y bueno, yo comentando con ella Le dije, mira, yo voy a crear el grupo Para... Para dar la información Y para que ayudemos a todos los paisanos Que están allá Que tienen muchas dudas Que como... Yo lo he dicho bastante En... En su momento Fueron nuestras dudas también Pues... Entonces... Hice... Como quien dice Aparte de... De hacer amistad con ellos Este... Ayudarlos pues Con información Porque mucha gente Tiene muchas dudas Y... También se dejan llevar mucho por rumores Que es lo que no debemos dejarnos O sea, llevar por rumores Es un grupo que... Que nos dedicamos hasta... A... A dar información exacta y verazgo No, y bueno, básicamente Yo me metí aquí de entrometido Porque he ido colaborando con ustedes En el grupo Salud 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 Hola, otra venezolana Con... Ya tres años aquí en Argentina Tres añitos Tiene experiencia Ok, bueno Yo me metí en el grupo como entrometido Este... He estado también colaborando con ustedes Para... Para ayudarnos Y... Realmente me parece... Me parece muy bueno La aceptación por parte de ustedes Eh... Que se sienta... Un poco más de ayuda dentro del... Del grupo como tal Y obviamente los que vienen pues Este grupo... He escuchado de ustedes dos De que han salido personas excepcionales Que obviamente en otros grupos no lo hay Porque de repente en este grupo hay un respeto Mientras que en otro grupo hay un chalequeo Sí, claro Como quien dice Y cada vez que en este grupo Va a haber un chalequeo Bueno, colocamos las reglas como son Y siempre hay uno Que comienza como que agarra otra vez nuevamente El carril de las normas y todo eso Pues me parece muy bien este grupo Y... Y me parece muy bien haberlos conocido ustedes En mi llegada aquí a Buenos Aires Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes Eh... Para emigrar es tener la voluntad de adaptarte Porque muchas personas eh... Están emigrando Yo veo porque yo trabajo en un hostel Y recibo muchísima gente Y recibo muchísima gente No solamente este... Los emigrantes venezolanos Sino... De otros lados del mundo Por ejemplo en Colombia Ecuador también Están viniendo Inclusive después del... Del terremoto que hubo en Ecuador Hay mucha gente que está emigrando Porque es tan difícil conseguir trabajo también en Ecuador Y es la voluntad de adaptarse Saber que no... Que saliste de la zona de confort Que no vas a encontrar... Este... Las mismas cosas que te encontrabas en... En casa Que no vas a tener mucha gente que se viene sola Que no vas a tener eh... Las jarepitas que te hacen mamá Que no vas a tener los cariñitos de mamá Que no vas a tener a dónde salir Y que este... Todo lo que les digo es que tengan la voluntad de salir De hacer amigos De conocer gente Eh... Y que no se queden solos Porque la soledad es una de las cosas que hace Que la gente eh... Fracase Porque el fracaso emocional Hace que la gente se quiera devolver Y yo he conocido muchísimos Que están aquí Se sienten solos Y se regresan Que siente Jesús Luego de que Se da cuenta que ayudó a alguien Eh... A cumplir una meta O un conocimiento que no sabía de trámite O... De cómo es la vida aquí en... En Argentina Oye mira Que siente Jesús Como te lo dije hace ratico Jesús se siente agradecido Bendecido Cada palabra que a mí me dicen Por el grupo Mucha gente me escribe por el privado Jesús Dios te bendiga Que buen aporte Muchísimas gracias Te llevo un detalle Yo no estoy esperando detalles de nadie Yo con que lleguen aquí Y me busquen Y nos conocemos Para mí eso es suficiente Este... Yo siempre lo he... Siempre lo he dicho en el grupo Y lo voy a decir ahorita Que nos van a ver Eh... Por las cámaras Yo no soy de las personas que andan buscando amigos Yo nunca he salido a la calle a buscar amigos Pero pienso Que un buen amigo nunca está de mal Y cuando yo recibo un buen amigo Puedo tener un millón de amigos Un millón de buenos amigos ¿Entiendes? No ando buscando amigos Cuando me den un amigo Bienvenido a él Y va a recibir mi cariño Mi sinceridad Mi amistad Ante todo Y esa es la base fundamental de este grupo Ayudar Ayudar a la gente Que está desinformada Sobre todo eso Es... Es información Porque qué tanto podemos hacer nosotros Desde aquí a 7 mil kilómetros Que estamos allá De aquí a la mesa Es información Es que la gente se sienta más tranquila Siempre lo hemos dicho Aquí nunca Le hemos dicho a la gente Vente que tuve una maravilla Aquí tu vas a... Te vas a meter en el súbdito Y te vas a conseguir una maleta llena de real Porque a cada extranjero se la dejan No Aquí hay que jodece Hay que ganarse los reales Este... No porque trabajas de noche Te ganas un dinero Aquí el sueldo es el mismo Porque trabaja de noche Si en Venezuela Que a partir de las 6 de la tarde Ya es bono nocturno La hora doble Eso es mentira Aquí no Aquí es lo mismo Lo mismo que ganas en el día Es lo mismo que ganas en la noche Puede que una que otra consideración Que todavía yo no le he visto Pero puede ser Entonces Es importante también que eso se... Que no se malinterprete Porque coño Trabaja de noche Se está ganando plata Hizo doble turno El doble turno no te lo pagan Como un día completo Aquí el doble turno te lo pagan por hora Y al 50% La mitad de la hora No la hora completa Si te cae domingo Quizás te lo pague completo Porque te muero Pero... Pero es lo mismo Tuvo que hacer Trabajar un poquito más Y le suman un poquitito más De peso al bolsillo Pero no es gran cosa Pero el amigo David está contratado a un negro Yo quiero que él hable un poco Sobre esa condición Y cuál es la ventaja o desventaja De ese trabajo Mira, la desventaja de ese trabajo Es que yo no estoy bajo la relación de dependencia Y no puedo optar por una obra social O por los beneficios que aquí La ley ampara a un trabajador La ventaja es que gano mucho más Pero es algo que yo lo decidí Pues yo lo decidí así con mi jefe De que me dejara en negro Pero siempre y cuando me fuera a pagar mucho más Entonces no es algo de que yo tengo que hablar De que la empresa o los dueños donde yo trabajo Es que lo están haciendo mal o algo No, sino fue algo que nos sentamos a negociar Y bueno, percibo un poco más de dinero Porque no me descuentan nada Pero es eso Pues no tengo ningún beneficio de ley Pero es algo que es temporal Porque más adelante Bueno, yo optaré por buscar otras cosas No, no, no quiero morir No, no quiero morir No, si no Un poquito más para allá Un poquito más para allá Un poquito más para allá Pero es que ya no me puedo reír mamás Si, ya quedaron cuatro minutos Si, es así, eh Lo bueno es que se esta grabando Es un blooper Se esta grabando, lo seguimos Gracias por ver el video.